No lo rechaces, el que tiene el teléfono en la mano y comparte este video, y deja un amén en los comentarios, que tenga 7 años de salud, paz y armonía en su vida. Oración milagrosa al niño doctor para pedir por un milagro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. De las alegrías que experimenta el corazón arrepentido, líbrame, niñito de la peste y enfermedades, de las calumnias, de los falsos testimonios, de muerte repentina, de vivir en pecado mortal. Y enciéndeme en mi corazón el sagrado fuego de tu amor, a tu divina madre y a su virginal esposo, San José. Amén. Aquí se hace la petición que desea al niño doctor. Oh divino niño Jesús, doctor de los enfermos, por la caridad infinita que te hizo dejar la compañía de los ángeles del cielo, y hacerte hombre en el purísimo seno de María Santísima, por obra del Espíritu Santo. Te pido con todo el ardor de mi alma, renazcas en este día, por medio de la gracia, en este mi pobre corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Si te ha gustado, apóyame dando me gusta y compartiendo. Y recuerda, que todo lo que se pide teniendo fe, amor y esperanza, no será concedido. También te invito a suscribirte a nuestro canal, para que todos los días, recibas una milagrosa oración. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Que Dios te bendiga a ti, y a toda tu hermosa familia.